Don Martín Soto ya está firmando los documentos. Los documentos van a estar ahorita a la vista de la gente que quiera verlos sin ningún problema. Aquí la gente está pasando a firmar como testigos, ¿verdad?, de este dinero que se le dio al señor Martín Soto. Aquí estamos en lo que se buscó hace más de año y medio, en la firma y en la firma. Saluden chicos, todos los que son parte del proyecto, gracias por creer en el proyecto. Saludos. Saludad, please. El momento tan esperado por fin llegó. Se firmó el contrato de compraventa del predio entre Martín Soto, vendedor y apoderado legal, y Manuel Rojas, comprador y presidente de Proyecto Átomo. Hemos dado el paso más importante de este sueño tan anhelado. Con esta acción, sin duda, aumentó la plusvalía de tu terreno, pero solo es el comienzo. Seguramente habrá barreras por parte del gobierno, pero la unión de todos y cada uno de los que formamos parte de este maravilloso proyecto, nos hace fuertes, tan fuertes, que no habrá nada, absolutamente nada, que no podamos superar. Proyecto Átomo. Se vive mejor, en armonía con la naturaleza. Proyecto Átomo.